El contenido de este programa puede contener lenguaje explícito, referirse a temas no aptos para todo el público y situaciones que podrían ofender a ciertas personas. Se recomienda discreción. La psicología, sexualidad humana y espiritualidad en forma irreverente, divertida y sin miedo a las palabras. ¡Comenzamos! La psicología, sexualidad humana y espiritualidad en forma irreverente, divertida y sin miedo a las palabras. Este es un programa sin miedo a vivir. Ya saben que este es un programa radiofónico donde hablamos sin miedo, sin censuras, sin tabús de temas de sexualidad, espiritualidad, psicología, coaching y mucho más. Mi nombre es Ivano Farrell y les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y también a este bonito panel que me hace favor de estar aquí todos los miércoles. Y comenzamos con mi querida amiga, estimada Erika Nodler. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, con mucho ánimo. Estamos chupables. Estoy chupable. Estoy mamable. No, o sea, tampoco. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. No, pero yo estoy contenta de estar aquí. Mi gente bella, traten de compartir, traten de opinar. Si quieren meterse al final, también pueden meterse al final. Acá aceptamos de todo. Así que, bueno, quédense porque este programa va a estar muy, muy bueno. Y van a aprender armas de selección. Sí, por favor, quédense aquí con nosotros. Y está también aprovechando este miércoles aquí, en vivo y directo desde la Ciudad de México, mi estimado amigo, compañero, colega, director, todo, Eivin Cruz. ¡Bravo, Eivin! ¡Bienvenido! ¡Bravo, Eivin! ¡Papacito! ¡Hola! ¡Hola, Erika! ¡Hola, Iván! ¡Muchas gracias! Ya se les extrañaba. ¿Cómo están? Bueno, pues, muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por escucharnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén escuchando o viendo, por favor, no olviden compartir el programa y enviarnos todas sus dudas, comentarios, que aquí los vamos a estar leyendo, debatiendo y sabroseando, si es que se puede. Entonces, aquí nos quedamos y los esperamos con sus comentarios. Por favor, cualquier cosilla, si quieren participar de viva voz, no olviden mandarle un mensajín al señor O'Farrell que les va a mandar el link para que puedan participar con nosotros. Así es, por favor, háganle caso. Este muchacho sabe lo que habla, sabe lo que dice y está bien bonita tu invitación. Así es que, por favor, por favor, háganle caso. Y además, la semana pasada, Avin estuvo de cumpleaños. Estuvo de mancha, manteles largos, con mole. O chile, mole, pozole, no sé. Avin, ¿cómo te la pasaste? A ver, cuéntanos. Primero, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Apenas cumplí veinticinco. Se te ve, se te ve. Se sabe, se sabe que Avin tiene veinticinco años. Veinticinco años. Pues nada, pues me la pasé muy bien, ya sabes, celebrando con los amigos, con la familia. Digo, fue una reunión muy, muy, muy pequeña por la situación, pero no faltaron los tequilas, la comida. Como debe ser. Exacto, y el baile, las risas, la diversión, y hasta que el cuerpo aguantara. Obvio que sí. Ya ve a Avin ahí, él bailando con su vestidito así, sus medias, su vestido de cool. Ay, amiga, todo el festejo de haber estado. No, 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 los quince años de la Rui se quedaron cortos a comparación de la fiesta de Avin, porque mira, festejando sus veinticinco primaveras, se le ve. Obvio. Se le ve, se le ve esa, ese cutis. Se sabe. Y no voy a decir que se siente, pero se sabe que ese cutis de Avin es de dormir bien, y él nada más hace esto cada año, es decir, cada veinticinco años, ¿verdad? Porque pues así es él, así es él. Y miren, ¿qué les cuento? Que hoy tenemos un tema, Sazazo, porque vamos a hablar acerca de tips para que todos te deseen. La semana pasada estuvimos hablando acerca de el divorcio, de cómo superarlo. Dimos técnicas cognitivo-conductuales. También hicimos un ejercicio, a mí me pareció muy bonito, acerca de cómo empezar a ponerle color a estas partes oscuras de nuestra vida, ¿verdad? Pero también hay un momento en el que tenemos que sacudirnos, tenemos que sacudirnos de los recuerdos, tenemos que sacudirnos de todas estas cosas buenas y malas que hubo en una relación anterior, y llega el momento de conquistar. Salimos a este mercado de la conquista, la hormona está loca, el cuerpo sabe lo que quiere, y nosotros sabemos lo que necesitamos. Nos ponemos, como dijera Gloria Trevi, me suelto el cabello, ¿cómo dice? Me lo recojo, me lo suelto, no sé, me pongo ovello o bella. Muchos ya andan en taconcito, ¿verdad? Y entonces vámonos a la fiesta, vámonos al club, vámonos al antro, porque es momento, es hora. Sí se consiguen amores también en la iglesia, se consiguen amores en la biblioteca, pero son diferentes tipos de amores dependiendo para qué los quieras. Entonces, ojo, estas técnicas van a aplicar para que tú puedas conquistar en cualquier lado que tú te propongas. Se los digo porque funcionan, porque tienen base precisamente en el comportamiento humano. Lo que vamos a hacer es todo un viaje para la cognición, para entrarle directo a la percepción del otro, para que nos perciban de una manera más agradable. Y estas técnicas, por supuesto, pueden funcionar para tu trabajo, pueden funcionar para que las apliques en la vida, para que las apliques con tu familia, para que las apliques con tus amigos. Sí hay que tener mucho cuidado porque muchas de ellas quizá ya las conocemos, pero las hemos aplicado mal o simplemente pensamos que ya no las sabemos todas y no ponemos atención en aquello en lo que tenemos que estar. Sí, me están preguntando si está en Facebook. Sí está en Facebook. Por favor, chequen. Háganme favor de checar en lo que yo me voy así como gorda en tobogán con estos bonitos comentarios que a mí me gusta hacer. Y, por favor, gente bonita, público conocedor. Según yo, sí estamos en Facebook ahorita. También estamos en Alba Radio Guanajuato. Estamos a través de BNS Radio. También estamos a través de Radio Apid. Y, por supuesto, van a poder escuchar nuestro podcast. Nada más que como estamos en vivo grabando el podcast, necesito que me dejen saber si estamos en todas estas plataformas, por favor. Y, bueno, vamos a empezar primero que nada con las formas de ligar. ¿Por qué? ¿Por qué quieres volverte irresistible para las personas? ¿Qué es lo que te lleva a querer ser irresistible? Entiendo que una vez que nos sentimos libres o no, queremos vendernos en este mercado de la sensualidad, de la sexualidad. Todos queremos que nos vean guapos, bonitas. Es una necesidad y nos lo merecemos también. Pero hay que primero poner los pies en la tierra. Es verdad que sí. Tenemos estándares de belleza que muchos de nosotros no cumplimos. Y esa es una de las primeras cosas que tenemos que saber. Ver y aceptar lo que sí hay y no estar pensando en lo que no hay. Si, como decíamos, Erika, la semana pasada, si tienes dinero para, pues, echarte una manita y a lo mejor arreglarte el pelo, arreglarte los dientes, pues, no sé, ponerte el box, los fillers, la cirugía, lo que sea. Está padre, está bien, siempre y cuando, obviamente, sea con profesionales. Eso no significa que no te aceptes, ¿eh? Al contrario, sí se puede dar una ayuda. No le tengas miedo porque muchos dicen, yo me acepto tal y como soy y, pues, nada que ver. No cirugías y no esto, y no me cuido y entonces ando como la Gloria Trevi con la greña suelta. Y tampoco se trata de eso. Hay que ayudarnos. Sí hay que ayudarnos. Hay que ponernos nuestras cremas de noche, cremas de días. ¿Y qué más te pones, Eivin, para mantener esa piel terza, bella y lo sana? Ahorita vamos a dar hasta consejos de belleza, ¿eh? Eso, respira profundo. Pues, yo creo que es lo principal y lo que me han dicho varios dermatólogos es que la mejor crema que podemos usar es tomar agua. Dormir bien y alimentarnos bien. Eso. Digo, y hay unos que nacemos con una piel ya terza por nacimiento que no necesita nada y, pues, ya nada más se conserva en alcohol, mi querido Iván. Eso. Ojo. Importantísimo. ¿Quieres conquistar? Empieza por tu primera carta de presentación que es la piel. Y la piel, la única forma que va a estar bien es lo que acaba de decir Eivin. Tomar suficiente agua. Dormir las horas necesarias y alimentarte lo más saludable posible. Con eso vamos a empezar. Pero vamos a hablar, entonces, acerca de cómo vamos a impactar la mente del otro. Y esto es, obviamente, con el lenguaje corporal. Antes de que digas una palabra, antes de que ustedes, de que yo dijera, hola, buenas noches, mi nombre es Ivano Farrell, antes de que yo dijera eso, ustedes que me estaban viendo en Facebook o me están viendo en YouTube, ya tenían una imagen de mí. Ya nos estaban evaluando. A Erika ya la estaban evaluando. Y lo mismo pasa en todos lados. Sí, de verdad, cuando alguien nos ve, ya tenemos una evaluación de nosotros. Erika, ¿tú qué dices? Eso es muy cierto. La gente juzga por la coherencia y también juzga por la manera de comportarse y también de la manera de, ¿cómo se llama? De la personalidad y cómo uno se comporta también. Entonces, sí, es muy importante saber cómo llegarle a la persona de esta manera, pero intentar demostrar que no eres realmente lo que, como te ven, como lo que palentas. Claro, mira, tenemos saludos rapidísimos. Dice aquí. Fernando Cerna Guiral, bellezas, mi querido Fer, gracias por conectarte. Un besote, te extrañamos. Sí, de verdad que sí. Dice siempre con ustedes, Ángel de Jesús. Ángel de Jesús Maldonado, saludos, bellas personas. Saludos, mi querido Ángel. Otro besote a ti también, cuídate mucho. Katia, mi querida Katia, hola, amores. ¿Cómo estás? Katia, te mandamos un abrazo enorme. Katia, conéctate con nosotros cuando quieras. Tú nada más pídenos el link. Ángel también, Fer también. Quien se quiera conectar, pídanos el link. Yo se los envío y se conectan de viva voz aquí con nosotros. Y bueno, estábamos hablando acerca de este lenguaje corporal. Y una de las mejores formas de llegar al lenguaje corporal, habíamos hablado, perdón, a la psique del otro a través del lenguaje corporal es, primero, la vista, cómo te mueves, cómo te sientas, cómo te levantas. Y las distancias. Si bien teníamos un lenguaje corporal hace tres años donde era una distancia de por lo menos un brazo para que por lo menos la escupida no te llegara tan tan de cerca o el aroma de la boca. En fin, estas reglas ya cambiaron ahora con el COVID. Pero, ojo, los ojos, señores, es bien importante. El contacto visual es una de las cosas que tu interlocutor va a notar, aunque no sepa nada de lenguaje corporal. Pero inconscientemente todos hablamos a través de esto. Entonces, cuando tú tengas que hacer contacto visual con alguien, cuenta por lo menos unos cinco segundos. Esto es práctica, ojo, es práctica. Unos cinco segundos, desvías un poquito la mirada y después vas viendo cómo tu interlocutor va respondiendo a este contacto visual. De repente nos decían los papás o nos decían algunos libros que podíamos hacer contacto visual todo el tiempo, ¿no? Que teníamos que estar viendo a los ojos todo el tiempo. Y eso de repente resulta, uno, cansado y resulta como un tanto cuanto la otra persona lo puede percibir así como, Oye, ¿qué te pasa, no? Estás como muy invasivo. Porque es verdad que uno puede leer los ojos. Sí se puede leer la mirada. Y la mirada te va a reflejar alegría, tristeza. Te va a reflejar si la otra persona de repente no te está cayendo bien. En fin, tenemos que estar conscientes de todas estas cosas que la mirada nos da, pero también que nos dan las otras partes del cuerpo. Por ejemplo, la postura de poder. Esta postura de poder cuando nos sentamos con la espalda recta, los brazos relajados, totalmente relajados a los lados de la silla. Si no hay una silla porque entonces estás en un club o en otro lugar, bueno, dejas caer tus brazos de manera libre. Ahora sí que el peso queda libre y si estás en una mesa o en la barra del club o en la barra del restaurante, dejas caer a partir de las muñecas de esta parte, dejas caer sobre la mesa. Y es importantísimo que no estés jugando con absolutamente nada con los dedos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el estar jugando con los dedos, el estar picando algo, podría estar muy relacionado hacia la ansiedad. Habría que ver si es un tic o es ansiedad. Si esta ansiedad te la está provocando la persona con la que estás o simplemente es un asunto tuyo interno que puede ser también miedo a acercarte a una o tener esta nueva relación, a abrir este nuevo campo que por algún tiempo ya habías tenido cerrado. Cuando se trata de miedos, entonces hay que evaluar el miedo. Fíjense cómo no es así como que, ay, pues ya simplemente me salgo y me voy. Por eso, por no saber este tipo de cosas, es que agarramos a cada garrapata o que nos encontramos por el camino. Por no poner atención en esto, porque decimos, ahora sí, se la voy a hacer a él o a ella, porque me abandonó, me dejó. Hablamos de estas distorsiones cognitivas, hablamos de cómo interpretamos la separación en el podcast pasado, en el programa pasado. Interpretamos de una manera y normalmente queremos ir hacia la venganza y entonces se preparó, se puso bella, su novio, porque su novio la engañaba. ¿Y qué más dice la canción? Se va, el caso es que se va. No, esa no es de mi época, ¿eh? Sí, sí, es un reggaetón de apenas. Entonces, el objetivo que tenemos que perder para poder ser irresistibles es dejar atrás todo esto, reinterpretar la separación anterior y no llegar de una a involucrarse con alguien más. Hay muchas cosas que sanear, lo hablamos en el podcast o en el programa anterior. Ahora ya estamos ligando, pero ojo, tenemos que conocer nuestros defectos y nuestras virtudes, porque muchas veces estos consejos que de repente se dan o estos tips se utilizan mal. Porque, oye, a lo mejor yo tengo problemas de cervicales o tengo problemas de lumbares, las cervicales, los primeros, las primeras vértebras que tenemos en el cuello, ¿no? Cervicales, dorsales, lumbares. Entonces, estamos cansados y de repente por estar así nos vamos más para atrás y entonces sacamos más el pecho. El pecho arriba demuestra una personalidad de poder, pero cuando lo sacas de más, pues es un poder muy excesivo. La forma empieza a cambiar y la otra persona dice, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Y todo esto, aunque tu interlocutor no lo vea, se percibe. Nosotros ahorita mismo estamos mandando un mensaje al público que nos está viendo y que nos está escuchando, incluso si nuestros pies están cruzados o no. Y esto tiene que ver con la energía que tú mandas a través de cámaras, celulares, videos, incluso mensajes escritos. Ojo con eso. Mira, yo te iba a mencionar algo acerca de cuando tú estás demostrando mensaje corporal, también. El celular. Cuando tú estás con una persona, un amigo, una persona que estás contendiendo y esa persona está hablando contigo, pero todo el tiempo está en el celular, escribiendo, eso te está demostrando que realmente no le interesas o se está aburriendo contigo. Esa es una cosa que yo, en mi opinión, no había mencionado hasta ahora. Y eso, y hay personas que pasan por eso, tienen amigos que están en el celular todo el tiempo, personas que se están conociendo. Entonces, es como decir, ¿sabes qué? Ok, ya, si me está interesando hablar contigo, cuando a la vez estoy hablando con el otro. Ahí estás demostrando que o te interesa o no te interesa, o a lo mejor, y eso es bastante molestoso, porque da ganas de pararse e irse. Sí, pero... Yo creo que lo que dice Erika, digo, es muy cierto. O sea, al final no nada más aplica, por ejemplo, en la situación de ligue, en la situación de esta seducción que vas a llegar, ¿no? Pero aplica para todo. Como lo decía Erika, si tú estás platicando con alguien y de repente tú estás con el celular, bueno, para empezar, de verdad no le estás poniendo atención, por muy hábil que seas para hacer dos cosas al mismo tiempo. O sea, no lo estás haciendo. Exactamente. La otra persona se va a sentir incómoda porque no hay contacto visual, y eso genera que se sienta insegura de lo que está hablando, ¿no? Porque va a decir, ay, ni me está haciendo caso, ni me está pelando. Y lo mismo pasa en cualquier situación, con la familia, en el trabajo, con los jefes, porque muchos jefes se sienten muy chiquitos, muy, ¿sabes? Y son jefes porque ahí los pusieron. No tienen un tipo de liderazgo nato. Pueden desarrollarlo, claro, pero pues no lo han desarrollado, entonces se quedan como ahí abajo. Y obviamente la gente llega a abusar de eso. ¿Por qué? Porque ellos no saben controlar esta manipulación, bueno, no manipulación, como esta... Sí, es manipulación. Adición. Bueno, sí, es una manipulación definitivamente que todos necesitamos. Pero fíjate que, regresando un poco a lo que tú decías, Erika, hasta hace cinco años podría parecer esto como una verdad. Hoy por hoy, fíjate que el celular nos da un sentido de pertenencia, nos da un sentido de pertenencia no nada más con las personas que tenemos cerca de nosotros, sino nos da un sentido de pertenencia al mundo entero. Porque de repente llegas a tener amigos de Estados Unidos, de México, de Perú, de China, de no sé. Y quieres la aprobación de todos ellos con un like. Mira, a la gente realmente debería de importarle un pepino y tres cacahuates lo que tú comes en la mañana, lo que desayunaste, lo que comiste, que fuiste a visitar. Realmente es X, debería ser X, pero como somos personas, seres humanos curiosos y nos encanta el chisme y sobre todo nos encanta darle a saber al otro lo magnífica que es nuestra vida, lo perfecta, lo mucho que podemos gastar y lo mucho que disfrutamos la vida. Nos ponemos a sacarle fotografías desde el desayuno hasta los zapatos que compré, que compré, pero entonces ya tengo nuevos lentes, pero entonces es es quiéranme, acéptenme porque yo también puedo, porque tengo la personalidad, porque tengo el dinero y se nos ha convertido en una cultura. Esto ya es una competencia abierta y entonces viene la pandemia y nuestra única, nuestra única forma de comunicación son las redes sociales. Y a través de ellos, a través de ellas, nos empezamos a juntar porque nosotros, Avin, tuvimos reuniones, te acordarás, y tuvimos la bonita celebración viéndonos como ahorita nos estamos viendo. Por lo tanto es, oye, si ya llegué al club, ya llegué a la barra o a donde sea, y claro que postee que ya llegué aquí y 50 amigos me están preguntando que cómo está el ambiente, que si van, que si no van, que si acá o si allá, por supuesto voy a estar en el teléfono. Es bien diferente, tenemos que estar bien en claro, si vamos de conquista y apenas estoy conociendo a la persona, bueno, pues se acepta quizá que estoy en el celular porque los tiempos han cambiado y nosotros tenemos que ir cambiando con los tiempos. Pero si voy con mi primo, con mi prima, con mi novio, mi novia, mi esposo, esposa, y de repente se pone en el teléfono, por eso hay que hacer acuerdos bien específicos. Y entonces se dice, ya sé que no puedes estar todo el tiempo conmigo así, totalmente atento, porque los tiempos cambiaron y sé que hay una ansiedad y hay algo que nos llama a estar pegados al teléfono. Y el teléfono no va a ser el motivo de mi separación ni de mi divorcio, porque se han dado muchos casos durante muchos años. Entonces, ¿qué te parece si nos dedicamos una hora tú y yo sin teléfono, sin nada, solamente tú y yo? Ya después echamos desmá, agarra tu mensaje, sácale foto a la comida, es más, mira, yo te ayudo, porque esa es una forma también de hacer un buen equipo con la pareja. O sea, ¿qué onda? ¿Le vas a tomar foto a tus tacos de suadero de A3x10? Cámara, ¿qué te falta? ¿Luz? Yo te la pongo, yo te pongo la luz, órale, buena foto. Y es otra nueva forma de comunicación. Y haz pose como que no te diste cuenta de que yo te tomé la foto. Otra, otra, pero tú como que no te das cuenta. Esto también nos puede unir, de verdad. Ya hay que dejar a un lado de que, no, es que trae el celular, que no sé qué, que la chingiriningiri. No, son acuerdos. Y en esos acuerdos puede haber una ayuda mutua, puede haber un compañerismo. Y pueden sacar las mejores fotos, los mejores videos, y son recuerdos que se van a ir quedando. Porque cuando tú veas esa foto de los tacos de suadero, te vas a acordar que él o ella estaban ahí. Ahí estaba conmigo. Ahí me dio luz. Ahí me dijo que este ángulo no se veía bien. Y es otra forma de comunicarnos, es otra forma de crear contactos. Pero no le vas a ir a decir a la mujer o al hombre que acabas de conocer, no le vas a decir, deja tu celular porque pues me estás ignorando. La otra te va a decir, eres estúpido, ¿qué te pasa? Yo no sé si me vas a secuestrar o me quieres robar. Claro, y tenemos el celular a la mano también por protección. Oye, y deberíamos de hacerlo, ¿eh? Estoy conociendo a un nuevo chacal. Estoy con una nueva chacala. Este, pues se ve así, así, así. Aguas, porque en los tiempos no es tan como para dejarse ir como gorda en tobogán. Aquí sí, estamos a salvo. Estamos en un lugar que, bueno, a través de las redes sociales, mira, todo mundo es valiente, ¿eh? Todo mundo dice y deshace. Pero en persona, ¿quién sabe? Entonces, aguas con esto. Otra de las técnicas para ser irresistible es, por favor, esto, claro, dependiendo con quién quieran estar. Es opcional, pero yo se los recomiendo muchísimo y esto es, tengan cultura general. Nunca saben con quién se van a encontrar. Se pueden encontrar, el amor de su vida puede ser alguien que le gusta la literatura de Beto a saber dónde, o que sabe de carros, o que sabe de moda, o que sabe de jardinería, de carpintería. Y a lo mejor tú, por andar viendo La Rosa de Guadalupe, nunca te diste cuenta como nunca leíste una revista de Home Depot o algo. Hay que tener cultura general. Una persona que puede hablar de todos los temas es una persona fascinante, porque puede hablar con cualquiera. Pero, el hecho de saber, ahí entra, ¿eh? La humildad. Porque una persona también que sabe mucho de repente es, ah, yo sé, yo esto, yo el otro. Y entonces empiezas como a fanfarronear. Y eso es otra de las técnicas, ¿eh? No fanfarrones, por favor. Ya he pasado por eso. Ni muy, muy, ni tan tan. Y hay maneras de ligar, por ejemplo, por el Facebook, como estabas hablando, demostrando qué es lo que tienes, qué cosas, compras, dónde vas a comer, y todo eso. Hay personas que pueden ligar de esa manera, porque piensan que van a conseguir más mujeres y más hombres. Pero el problema es que se te puede acercar gente interesada. Entonces, eso que tomarlo en cuenta. Yo una vez me topé con alguien que empecé a platicar. Híjole, la inteligencia, mano. De verdad, hubo atracción física, pero andaba en sapiosexual. Andaba en sapiosexual. Entonces, empezamos a platicar una cosa, otra, otra. Pero era tan, de una manera tan suave. Era algo que realmente nos interesaba a ambas personas. Sabíamos de lo que estábamos hablando, dentro de ello la psicología, la sexualidad. Y empezamos a recorrer un camino fascinante, como por tres horas de plática, con vinito y todo, que yo decía, es que yo me vuelvo a casar. Nada más me recordé que ya no debo, ¿no? Pero yo decía, es que yo me vuelvo a casar, o cómo le hacemos. Es impresionante el poder de una buena conversación. Impresionante. Y como decía Eivin, ni tan, tal, ni muy, muy. ¿Por qué hacías este comentario, Eivin? ¿Me escuchan? Ya te escuchamos. Al final del día, creo que sí, sí es muy importante eso de encontrar un punto medio para no llegar a ser fanfarrón. Y tampoco llegar a ser completamente ignorante, ¿no? Exactamente. Conocemos, y yo, por ejemplo, tengo muchísimos amigos que a lo mejor no pudieron estudiar por diferentes situaciones. Pero han leído mucho, muchísimo. Y son personas que efectivamente, mi querido Iván, puedes hablar con ellos de todo lo que quieras. Y llegan a una reunión y con todo el mundo hablan de todo lo que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque han leído mucho, 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 mucho. Esto les genera muchísima cultura, incluso tienen trabajos o puestos que muchas personas con estudios ni siquiera tienen. Por puestos, digo, tengo el caso, por ejemplo, de una amiga que tiene un puesto directivo, pero por toda la experiencia, por toda la expertise que ha agarrado, obviamente, elaborando. Y adicional a esto, ¿por qué no nada más se quedó sentada así como de, híjole, ¿qué voy a hacer? O sea, su investigar, leer. Y también le ha ayudado, obviamente, aquí le decimos como la labia, todo esto que tú puedes ir soltando para ir amarrando y atrapando a la gente. Y pues, obviamente, te ayuda, ¿no? Te ayuda. Y también lo aplicas en una parte amorosa, cuando estás en el ligue. Empiezas a soltar esta labia, este enredo, este amarre que generas tú con la gente para que puedas atraparlo, tal cual, atraparlo, no soltarlo, y la persona siga más interesada en ti. Y pues, puedas seguirte buscando, puedas seguirte. Le das como estos picones de probaditas de diversas cosas para que después, pues, te siga ahí buscando y siguiendo hasta por debajo de las piedras. ¿Sabes una cosa de ahora? Ahora no hay excusa de que uno no sepa nada, de uno no pueda, si no has estudiado, no te has educado. Hay cantidad de documentales que se pueden ver en el intablet, para el compartir, YouTube, puedes buscar cualquier cosa. Por ejemplo, se escucha a alguien que habla que es de cierta cultura, de cierto país. Trata de buscar información acerca de su país, de su ciudad, de dónde nació, cómo es, qué lugares son importantes, para que tú puedas atraer a la persona y darle esa confianza, y decirle, oye, niño, tú eres de este lugar. Ah, no he escuchado acerca de eso. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Así que la documental es muy importante, yo creo que en internet, ahora, tenemos toda la sabiduría en nuestras manos. Así que, eso es un gran tip y consejo. Eso es muy bueno. Y fíjense que, Erika, fíjate que te cortaste un poquito, pero creo que lo que estabas diciendo es que hay que tener un poquito de sabiduría. No estabas complementando este punto. Y fíjense que otra cosa es, evidentemente, la limpieza esencial, excepto que haya por ahí un fetiche, pero bueno, ya hay lugares muy específicos para hacer estos fetiches, porque sí se venden caros, los calzones sucios, los calcetines sucios, playeras que huelen a sudor. En fin, esto se vende más en lugares un poquito más privados, en redes sociales o en, digamos que en plataformas más exclusivas. De ahí en fuera, sí, siempre ten en cuenta que una menta en la boca, el olé rico, no tan fuerte, que no sean aromas que piquen tanto la nariz. Entonces, creo que la limpieza es básica. Ahora, dado a los tiempos que estamos viviendo, y esto es para hombres y mujeres de 25 como Eivin a 35, 40, que podríamos entrar nosotros dentro de ese rango, Erika. O bueno, quizá yo. Erika, tú tienes 18. Eso sí, la llave que ella se da. Exacto. Antes, fíjate, antes era necesario que los hombres fuéramos muy rudos, que tratáramos a las mujeres como princesas, que fuéramos nosotros así. Es bien gracioso porque, fíjate cómo hemos cambiado la imagen masculina y femenina a través de los siglos. Al principio, las mujeres, antes, cuando estaban los reyes en todo su apogeo y su poder, claro, la gente, las mujeres buscaban a hombres que tuvieran las manos pues muy finas, muy delicados, ellos, porque claro, trabajaban con el rey. Era un trabajo pues seguro que iban a tener, las iban a poder mantener. Imagínate, iban a ser un conde, una condesa, y tú las traes, mana, ¿no? Yo tengo las manos de las roquinas. Exacto, sí, eres muy blanca también. Bueno, porque, digo, por si no les había quedado claro a la gente que nos está viendo, ¿no? Y después, este poder empieza a caer, y lo que empieza a dar trabajo realmente era el hecho de poder trabajar la tierra y que tú mismo te pudieras alimentar. Y entonces, lo que viene en boga son los hombres más rudos, los que tenían las manos más rasposas. Quería decir que realmente tenían trabajo, que realmente iban a poder mantener a la familia, y las mamás le decían, órale, mija, a buscar a hombres así. Hoy por hoy, las mujeres acaban de dar un salto enorme hacia la independencia. Cada vez es más grande. Y si tú llegas con esta idea machista y masculina, si eres un hombre que está buscando tener una relación amorosa con una mujer, y esta mujer está dentro del rango de edad que estamos hablando, entre 19 y 35 años, ¿qué crees, amigo? Te va a mandar a la fregada, porque ellas no están buscando un hombre machista. Ya no, ya no están buscando quien las mantenga. Ya no. Ya están viendo otras cosas totalmente diferentes en los hombres. Están buscando ahora más una compañía de vida que si bien pueden estar con ellas 20, 30 años, ¡qué bueno! No estoy hablando del amor, no estoy hablando del cuidado que todos requerimos. Estoy hablando de estas ideas machistas. Las mujeres hoy por hoy están necesitando otra cosa, y los hombres también estamos necesitando algo más. Los hombres normalmente, yo les diría también a las mujeres que le bajen un poquito dos rayitas al ego, porque estamos nuevos. Somos muy nuevos en ver a una mujer empoderada. Entiendo la necesidad de las mujeres de querer mostrarle al mundo de que tú las traes, mana. Pero para un hombre, de repente para nuestras edades, si tú ves a una mujer demasiado empoderada, dices, ¿cómo fue, cómo fue? Pérate, apenas mi mamá ayer estaba tratando de pedirle dinero a mi papá para mantenernos y darnos una vida mejor. ¿Cómo es que tú ya saltaste tanto? Nos tenemos que ir reacomodando. Quizás nuestros hijos, mi hijo tiene 10 años, va a cumplir 11 años, va a cumplir 11 años. Mi hijo está creciendo con esta nueva mentalidad. Para mi hijo, ver a una mujer totalmente empoderada le va a ser totalmente X. Mi hijo, por ejemplo, ha vivido también, ha visto la comunidad LGBTI+. Ha crecido dentro de la comunidad para pronto. Y veía, y ha convivido y ha saludado a Drax y le gusta, pero él dice, no, pues es que la otra vez, no me acuerdo, me hizo un comentario y le dije, ¿pero quieres tú ponerte una peluca? Y dice, no, a mí no me gusta. O sea, fíjate la seguridad con la que crece un niño cuando está incluido, sin tabús, cuando todo es transparente. Nosotros, mujeres, denos chance, de verdad, denos chance de reacomodarnos junto con ustedes. Crecimos también en una comunidad machista. En nuestros tiempos era así. Era, tú eres niña, el último que llega es niña, es Joto, es maricón. Y también, lo gay está, de verdad, pobres hombres heterosexuales. Hombres heterosexuales que de repente las mujeres se les subieron así. Y de repente, toda la comunidad LGBT también está así. Y tratan de defenderse, pero también atacan, pero entonces no saben dónde están. Necesitan mucha, mucha educación. Necesitan tener mucha tolerancia a la frustración, precisamente para no llevar discursos de odio, para no llevar discursos de, o más bien, comportamientos agresivos. Tenemos mucho en qué trabajar. Mientras más modernos estamos, incluso nuestras reglas de conquista cambian. Y si queremos ser irresistibles, tenemos que estar al pendiente de todo esto, porque si no, de verdad, no vas a conseguir nada, o muy poco. O te vas a tocar, te va a tocar conformarte con lo que los otros ya no quisieron. Y aquí, ojo, sí estás para elegir. Sí estás para elegir. Siempre y cuando estés preparado. Siempre y cuando estés preparada. Si tú no eliges sabiamente, no vas a saber qué es lo que te conviene. Y sobre todo es, ¿quieres lo bueno? ¿Qué vas a hacer con eso? Tú eres, estás a la par de eso bueno. Pregúntatelo. ¿Qué vas a hacer con eso? Yo me recuerdo mucho a la canción del Hijo de la Luna, que la Luna quería tanto un hijo, y la cantante le pregunta, oye, Luna, ¿qué vas a hacer con un niño de piel? ¿Para qué queremos a esta pareja perfecta? ¿Soy yo la persona perfecta, ideal para la otra persona? ¿Qué estoy dispuesto a dar? Y ahí es otra vez regresamos. Fíjate, al inicio. Tengo que saber mis defectos y mis virtudes de conquista. Eivin, ¿cuál es tu virtud de conquista? Yo creo que la seguridad es muy importante y es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, ¿sabes? Digo, tampoco soy una persona como que diga yo, hey, voy a un androide. No, generalmente soy una persona que si va con amigos a bailar, echar trago y demás, literal va a eso. Como que no me enfoco en otra cosa más que en eso. Pero cuando ha sido esa situación, pues sí es como la seguridad. Porque la seguridad es, digo, yo sé que hay muchísima gente que le cuesta mucho trabajo trabajar esa parte de su vida, esa parte de su personalidad. Pero sí es muy importante porque la seguridad te abre muchísimas puertas, no nada más en la parte sexual ni en la parte amorosa, en la parte familiar, con los amigos, social, laboral. O sea, te abre muchísimas puertas. Entonces, para mí es eso. O sea, para mí es eso. Y que soy una persona muy empática. Muy, muy, muy empática. Entonces, siempre trato como de no excluir gente, trato de incluirlos mucho, trato de atenderlos bien, ¿sabes? Y aparte también soy como muy servicial. Entonces, creo que todas esas características mías han ayudado a que no solo en la parte amorosa, sino con mis amigos. Tengo muchos amigos, muchos, muchos amigos. Y pues creo que me quieren, ¿no? Si no estuvieran conmigo, ¿verdad? Pues mira, ahorita ya conquistaste por lo menos a 10 de los que nos están escuchando ya. Ya tenía la... Ya tenía... Bueno, y tú ibas hablando y se iban bajando los calzones, nomás para que veas. Yo le pongo el casa, decían. Ya me llegaron varios mensajes aquí de yo le pongo casa con todas esas virtudes. Nomás para que veas, Evin. Y además, para la gente que nos está escuchando a través de radio y los que nos van a escuchar en podcast, déjenme les digo que además de todas las virtudes que acaba de decir Evin que tiene, es de carita hasta bonita, ¿eh? Hasta bonita. Nada despreciable. Nada despreciable, mi amigo. Hermoso. Y se ríe. ¿Qué te tomas, querido Iván? Café, fíjate. Café, porque hoy es miércoles. Estamos grabando el miércoles. Entonces, eres buen partido, Evin. Yo siempre le pregunto a la gente que anda buscando pareja, yo le digo, oye, eres buen partido, ¿realmente le vas a corresponder a ese ser perfecto que está a punto de llegar a tu vida? Porque imagínate, de repente llega, sí llegan. Yo creo que hemos tenido a más de uno o dos que hubieran podido hacer la mejor opción y les damos en la torre por no trabajar en todos nuestros fantasmas atormentadores. No pidan, por favor, a la persona perfecta si antes no han trabajado en su salud mental, emocional y sexual. No va a haber forma. Y si llega, la van a dañar, lo o la van a reventar de una manera que aquel amor se va a convertir en odio, en maldito, maldito. Le van a sacar en cara las cosas. Sí, sí, y el amor se convirtió en odio. Ay, tú, fíjate nada más. Fíjate nada más que... ¿Estás listo, Evin, para esa nueva persona? ¿Sabes? Sí. Yo creo que lo que me ha ayudado es la experiencia, obviamente, de mis exparejas. Tomar terapia, por ejemplo, también me ayudó muchísimo. Y sí, o sea, yo comparo a Leibin de los 17 años que tuvo su primer novio a Leibin de sus 25 que tuvo su último novio, o que tiene su último novio. Pues sí, la diferencia es abismal. O sea, era yo una persona muy celosa, muy inseguro. Era una persona como muy no formal. ¿Sabes? Como que había muchos detalles que ahora comparo en mi vida. Y sí, ¿no? Digo, este... Mi ex me lo decía, eres el partido que todo mundo quisiera. Ay, tampoco, tampoco. No, obvio. Está bien, obvio. Dice, pero... Bueno, ahí fue un tema de más de su lado que del mío. Pero sí me decía, ¿no? Pues yo la terminé cajeteando. Y al final, digo, sigues creciendo, ¿no? Porque una experiencia siempre te va a ayudar a crecer. Entonces, esa experiencia me ayudó también a crecer. Les digo, también la terapia me ayudó a crecer. Muchísimas cosas que incluso con él descubrí que necesitaba trabajar. Y que ahora, con mi actual pareja, las manejo y llevo muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque ya las trabajé. Ya las trabajé, ya las viví. Este, ya supe que eso no me gusta dar a mí. Entonces, pues, según yo, voy por buen camino. Esperemos que así sea. Se ve, se ve, se escucha. Además, estás en sin miedo a vivir. Ni modo que no hayas aprendido algo, hijo. No manches. Si no, pues, me regreso a la escuela. Todas las terapias gratis que nos das cada ocho días. Oigan, sí valoren, de verdad. Antes de preguntarle a Erika cuál es su virtud para enamorar, déjame te digo que hay que bajarle también un poquito a esta forma en cómo proyectamos. Porque a veces recurrimos tanto a esta seguridad y a la visión y a todo esto, que a la gente es como hasta que se espanta. Yo no me daba cuenta y yo así como que también, de repente, años atrás, tenía el ego como muy levantado y, bueno, sí, un momento en el que nadie se me acercaba. Otras veces, otras veces, pues, sí. Pero es que también uno se va volviendo más exigente con el tiempo. Ya uno ya está. Se va volviendo más exigente. Ya se va volviendo como un poquito vale madrista. Que lo te importa las cosas. Ya, sí, exacto. Ya una la exigencia y otra el, ay, mira, prefiero mi salud mental que estar escuchando esto o que estar soportando aquello, ¿sabes? Entonces, sí también te conviertes en esa persona. Y lo que decías, Iván, sí yo, es lo que decimos o lo que al menos yo digo siempre, encontrar el equilibrio perfecto para todo. Sí. Para todo, ni más ni menos, porque el más vas a hartar, el menos no vas a figurar. Entonces, encontrar un equilibrio. Mira, me parece estupendo lo que estás diciendo y me parece muy estupendo lo que Katia nos dice. Mira, primero, Katia ya es su fan. Katia, no sé si tú fuiste de las que hizo lo que yo, de las que me mandó el mensaje hace un rato cuando Iván se estaba describiendo, pero fíjate lo que dice. Es malo dejar de ser tú cuando estás conociendo a alguien, cuando estás conociendo a alguien. Mi virtud es ser social y amigable con todo mundo, pero no sé si la otra persona se sienta incómodo. A ver, mi estimada Katia, te mandamos el link, está por acá arriba. Si quieres entrar, entra, mana, únete con nosotros. Nada más dale click al link que está aquí arriba. No sé por dónde nos estás viendo. Si es por Facebook y si nos estás viendo aquí por Facebook, dale click, métete con nosotros y te contestamos. Métete aquí al programa, mana, que va a salir tu chula voz también en podcast en todos lados. Y entonces ya le embarcamos y aquí va a estar con nosotros. Claro. Oye, Erika, a ver, cuéntame tu virtud de enamoramiento. Así, en mujer empoderada, fina, elegante. Ella que dice que tiene manos de princesa y que pudo haber sido de la realeza. Y que no, 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 Lady Di le quedó corta. Así de Lady Di. Es más, ¿cuál es tu técnica de ligue? ¿Cuál es lo que sí? ¿Qué es lo que sí tienes? Mira, en primer lugar, yo creo que una mujer debe ser positiva. Yo creo que mi, ¿cómo he ligado yo a las personas siendo positiva, sorriente y tratando? Ay, no, a ver, vámonos a algo más. A las personas como si quisiera que las traten. Vámonos a algo más realista. No, es que es realista. El, 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 así, la técnica, el ligue real. ¿Qué es lo que le enseñas a un hombre? ¿Cómo lo atraes? Así, nomás de pura vista. ¿Cómo? No sé, le abaniqueas, exacto, le abaniqueas las pestañas, ¿o qué? No, prácticamente. Le mandas un beso de lengüita o algo. Le mandas un beso, la más que todo es la sonrisa. Es más que todo, sonreír, hablar, tener una conversación amena. Pero más que todo es eso. Que la persona sienta que tiene, que tiene tu confianza, ¿ok? Entonces, yo sí, yo creo que de esa manera yo atraigo a las personas. Pues mira, ya está aquí Katia Guerrero con nosotros. Ya saben, público bonito, público conocedor, que así se pueden conectar con nosotros. Hola, hola, Katia. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Vienen el chisme? Estamos en el chisme. Pero acá están y vienen sentadas en el chisme aprendiendo de ustedes. Sí, hablando del chisme, oye, estabas en un concierto muy bueno ayer, de verdad. Sí, me regalaron un ticket y allá no fui de pata de perro. No, ya lo pregunté ahí, pero estuvo buenísimo. Es bueno, es parte del autocuidado también, entonces, el hecho de divertirse. Pero decías que, dinos qué pregunta tenías. Era que, que sí es malo dejar de ser uno cuando tú estás conociendo a una persona. Porque simplemente el hecho de que, en este caso, yo soy muy social, soy muy amigable, y yo no sé si esa persona se sienta mal. Pero yo pienso que al yo cambiar, al yo decir, ay, no saludo a nadie y me voy a enfocar en ti, yo dejo de ser yo. ¿Sí me entiendes? A ver, déjame ver si entendí. Si tú estás con una persona, ¿dejas de ser sociable con todos los demás? Para... O sea, yo, si yo me enfoco en él, así, el, 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 el que... Si yo me enfoco en él solamente y no le presto atención, pues, a mis amigos y eso, yo pienso que yo dejo de ser yo. Ok. La pregunta es, ¿por qué lo harías? Porque yo no sé si él se sienta mal de yo ser tan sociable. O sea, cuando tú conoces a alguien, ¿es bueno seguir siendo sociable frente a la presencia de él? ¿O es malo? Por supuesto que es bueno ser sociable. ¿Ok? Porque eso demuestra a la persona que no te tiene que controlar y te tiene que aceptar como tú eres. Y además que tenga seguridad en ti, que confíe en ti. Esa es mi opinión. Ajá. ¿Alguien más tiene otra opinión? Eivin. Yo creo que al final, digo, sí, cuando estamos con alguien o empezamos a salir con alguien, tratamos de dar lo mejor de nosotros para a lo mejor apantallar o a lo mejor impresionar. Pero sí es muy importante que nos conozca. Pero como dice Iváncillo, no soltar todo de un solo tajo. ¿Por qué? Porque todo tiene que ir como muy gradual, ¿no? Siempre ha dicho Iván esa parte de guardar. Todos tenemos secretos, todos los vamos a tener toda la vida. Y no es como que la persona con la que vayas a estar le compartas el 100% de tus momentos, incluso hasta más íntimos que tú te quieres guardar para ti, ¿no? Y voy a eso. No se trata a lo mejor de que seas, dejes de ser quien tú eres, porque al final del día tienes que demostrar esa parte. Porque la otra persona, pues si no, va a enamorarse de alguien completamente diferente y ya que esté enamorado y le sueltes a la persona que en verdad eres, va a decir, wow, 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 esto no era lo que yo esperaba. La caja de pandora. Exacto, exacto, exacto. Pero también, digo, también es importante que si estás ahí en una plática de primer cita y eso, y tú eres muy sociable, perdón, a lo mejor si te encuentras a alguien, lo saludes y hola, ¿cómo estás? Cuídate mucho, nos vemos pronto, ¿sabes? Pero no dejes ahí a la persona con la que estás saliendo. Digo, ya es como muy diferente que llega alguien, le hablas y te terminas yendo con la otra persona y a la otra la dejas. Digo, obviamente vas encontrando la situación perfecta en ese tipo de casos, pero el punto es no tratar de ser quien no eres, eso sí no. Eso sí, no tratar de ser quien no eres, pero tampoco ser, soltar todas tus cartas al mismo tiempo porque también la otra persona la vas a saturar tanto de ti que va a decir, wow, o sea, ya sé, pero deja, incluso pienso, si sí me conviene, si no me conviene, si sí quiero eso, si no quiero, ¿sabes? Y no vas a dar pie a una segunda cita o tercera cita porque, ¿qué más puedo conocer de ella si ya lo conocí todo? Es muy importante, Evin, lo que estás diciendo. Y fíjate, Katia, que en general, tenemos, vamos a tener, esto ya es otro tema, pero pues ya ni modo, ya no lo trajo Katia. Vamos a tener hasta tres citas, hasta tres citas para delimitar y dejarnos ir como gorda en tobogán. Es decir, si una persona no te agradó en la primera cita, pues ya no sales para la segunda. O quizá le dices, mira, pues igual y le doy chance. Ya para la segunda tú dices, no, ya es tú. Si para la tercera dices, ya no, es ya no. Si pasas de la tercera, ya se fregó el asunto porque entonces ya empiezas a sentir aquí las mariposas en el estómago. Ah, quizás sí, quizás no me van a mandar el mensaje, no me he enviado, quién sabe. Ajá, entonces ya empiezas a formar corazones y todo esto. Vas a tener hasta tres citas para delimitar y mostrar quién eres. De la tercera a la quinta cita, todavía vas a poder como que tener un poquito el control. Después de la quinta cita, ya te perdiste. El enamoramiento llegó. El cerebro se puso estúpido. Ya hablamos acerca de cómo funciona el enamoramiento. Y entonces, ¿qué crees? Quieras o no, vas a decir, sí, mi amor, lo que tú me digas, sí, claro. Pero antes, exacto, antes ya habrás dejado un pre de cómo eres. Después de que pasa el enamoramiento, es momento, antes del enamoramiento y después del enamoramiento, poner reglas claras. Es decir, mira, mire, mijo, a mí me gusta salir todos los sábados con mis amigos. Usted así me conoció. Y me gusta, no sé, bailar de a cartón de chelas. Y yo soy así. Oye, pero entonces, como ya no estás nada más tú, solo o sola, llega el momento de hacer acuerdos. Y entonces, bueno, pues entonces, me gusta bailar toda la noche. Oye, pero me hace sentir mal que tú bailes toda la noche. Bueno, pues entonces, bailo hasta las doce. Y van creando acuerdos donde no dejas de ser tú, pero sí se va creando un vínculo de respeto donde le vas a mostrar al otro que sí te interesa, que sí puede haber amor. Pero ojo, chamacos, no den nada si no reciben a cambio. El amor, no de que yo te doy todo. Y porque de repente, por eso nos quedamos también cuando se acaba la relación, porque todo se acaba, diría el gran poeta José José, el amor acaba y hasta la belleza cansa. Entonces, cuando todo esto termine, es, yo le di todo y él no me dio nada. Y entonces, mira, yo me levantaba temprano y le daba de comer y lo llevaba y lo traía y le hacía, oye, no. ¿Y tú qué recibías a cambio? Pues nada. Ah, pues bueno, entonces, ¿quién tiene? O sea, entonces, ¿de quién es responsabilidad? Sí, necesitamos recibir algo a cambio. Si tú me vas a dar esto, yo te voy a dar esto. ¿Y sabes qué? Si alguno de los dos fallamos, esta va a ser la consecuencia. Ojo, ¿de qué consecuencias vas a poner? Porque si no cumples las consecuencias, el otro va a decir, mira, ya perdonó. Y el que perdona una, perdona varias. Y el que perdona varias, le bailan el jarabe tapateo en la cabeza. Y sin que nos demos cuenta, entregamos la voluntad, entregamos nuestra autoestima, entregamos este amor propio. Pero lo que más duele es que ya hemos entregado nuestra virginidad. Porque tú fuiste el primero, el primero, desgraciado, fuiste tú. Así, así le dicen varios, ¿no? Bueno, el tercero, pero igual, como si hubiera sido el primero. Bueno, entonces, hay que estar, hay que estar bien, bien pendientes de eso. No dejes de ser tú, tienes que llegar a acuerdos. Todo esto, choro, fíjate para decirte que hay que llegar a acuerdos. Ahora, ¿cómo llegar a acuerdos? Este sí es otro tema totalmente diferente. Y se llama técnicas de comunicación. Y para tener técnicas de comunicación, hay que tener técnicas de asertividad. Y esas técnicas de asertividad van a llegar a través de técnicas de saber escuchar. Porque no nada más es escuchar por escuchar. Hay que tener técnicas para recibir este mensaje. Y, como no, el 90%, no te preocupes, mana, que el 90% de la población no te viene manejando ninguna de las anteriores. Por eso es como estamos en las relaciones. Por eso es que, pues, no damos una. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Por eso es que no damos una. ¿Cómo? Y otra. Otra. O sea, como tampoco sabemos expresar lo que realmente queremos porque nos da pena o porque nos sentimos poco merecedores, pues, entonces, todo se nos viene abajo. Y fíjense que otra bonita técnica de conquiste, en general, es la técnica del espejeo. No se las voy a dar completa, pero esta técnica del espejeo es, de vez en cuando, repetir las últimas palabras que la persona te está diciendo. Porque esto le va a hacer sentir al otro que en verdad lo estás escuchando, que lo estás entendiendo. Y parafrasear. Es decir, decir lo mismo que la otra persona dijo, pero con tus propias palabras. Y siempre pregunta. Esto fue, no sé si te entendí. ¿Me quisiste decir esto? Sí, no. Esta técnica del espejeo es maravillosa. Es maravillosa. Se ocupa en terapia. Es una de las técnicas principales que se ocupan en todas las corrientes de psicología, excepto en el psicoanálisis. Pero de ahí en fuera, esta técnica bien aplicada te vuelves como, wow. Si abusas, se te cae el teatro. Es porque es chocolate. Ajá, exacto, exacto. ¿Qué te parece, Katia? Ay, perfecto. Es que, bueno, fíjate que la mayoría de gente, uno dice, sí, sí, escuchamos, escuchamos, pero menos, entra por un oído y uno sale por el otro. Y el saber escuchar, bueno, en este caso, yo, que tengo un carácter pésimo, pero yo no sé escuchar, yo soy muy a la defensiva, ¿sabes? Y me ha costado mucho, así como dices, me ha costado tragarme mis palabras para yo quedarme callada, dejar que esa persona se desahogue y después yo dar mi punto de vista o opinar al respecto. Porque me ha costado, me ha costado y me ha costado mis lágrimas y mi coraje y ándele por mensaje. Pero siempre han dicho, es que tú no escuchas y la mayoría de gente, mucha gente prefiere ignorar o evadir la comunicación por no escuchar. Sí. Igualá. ¿Aplicas lo que viene siendo la técnica de escape? Ajá. O. Escapamos y ya. O la técnica de la vez. A uno que otro se sale con la vez. Sí. O la técnica del avestruz. El avestruz esconde la cabeza en un hoyo, así en la tierra, y el avestruz piensa que ya, ya está escondida. Y es un cuerpezote enorme. Y lo mismo con los problemas. Uno de repente es como que ya, mira por allá, volteo y ya no pasó nada. Y el problema, y el problema crece, crece, crece más. El problema sigue creciendo. Sí, es que no lo agarras de raíz. No sacas de raíz. Sí. Pero, ¿dónde está la raíz de la mayoría de nuestros problemas? A veces es el orgullo, ¿no? Nosotros mismos el orgullo que no queremos escuchar, no queremos que nos digan las cosas. Ay, sí, yo estoy bien orgullo. Y que, claro, y que reconozcamos nuestros defectos. Entonces, tratamos de escapar y no ni a con los problemas, no ni a con nada, y no ni a con lo que nos están diciendo. Así que, así que no picho, ni cacho, ni dejo nada. Tatear, exacto. Pero, ojo, que el orgullo tiene que ver mucho con un, es un mecanismo de defensa. ¿Verdad que sí? Sí, el orgullo es un mecanismo de defensa. Que esto tiene mucho que ver en cómo estamos percibiendo lo que dijimos la semana pasada, Erika, en cómo estamos percibiendo el mensaje que estamos recibiendo, la interpretación que le estamos dando. Los introyectos, ¿y qué quiere decir los introyectos? Lo que nuestros antepasados nos dijeron que esa acción en específico significaba. Nosotros les dimos un significado y empezamos a actuar a través de aquello que pensamos que es una realidad. Entonces, nosotros interpretamos el mensaje de una manera totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, el 90% de la base de nuestros problemas emocionales, psicológicos y sexuales están precisamente en este filtro de la interpretación de nuestro sistema de valores y creencias. Y una vez que cambiamos estos sistemas de valores y creencias, empezamos a ver la vida de una manera totalmente diferente. Entonces, tiene que ver mucho, sí, también con las formas de conquista. Y por eso es que dijimos, este programa, vuélvalo a escuchar, lo invito, señor, señora, a que lo vuelva a escuchar. O señore, para que lo vuelvan a escuchar. Y vean cómo durante todo el programa estuvimos dando técnicas de comportamiento, que es al final lo que se trata de cambiar. Erika, nos tenías una recomendación. Primero, dánoslo en cinco minutos, este libro que es El Arte de Hacerse Respetar. El Arte de Hacerse Respetar, eso demuestra técnicas de cómo hacerlo respetar, de cómo poder responder a, cómo se llama, quisiéramos que nos traten. Entonces, esto tiene muchas técnicas que son muy buenas y cómo responder a la persona, cómo liarle esa situación. Así que, este libro yo lo recomiendo mucho, es muy bueno, porque estamos a veces en situaciones que no sabemos de qué hacer, cómo responder, cómo liarle con las personas. No queremos decirles cosas, queremos insultarlos también, ¿no? Entonces, yo creo que este libro es muy bueno para poder entrenarlos, para saber cómo manejar la situación. Sí, miren, tiene una forma muy sencilla, repito el nombre del, ajá, repito el título del libro, se llama El Arte de Hacerse Respetar. La autora es Bárbara Bergen. Y te enseña, igual, todo lo que estuvimos hablando aquí, del lenguaje corporal, las posturas de poder. Nos enseña también cómo responder, como dijo Erika, verbalmente ante ofensas, cómo lidiar con personas un tanto cuantonesias, cómo poner nuestras ideas, cómo poder tener buenas técnicas de comunicación, cómo resolver problemas. En fin, es un librazo y además con palabras de asentado que de verdad todo mundo vamos a entender. Así es que, por favor, no se pueden perder este libro, El Arte de Hacerse Respetar. Así como Erika lo está recomendando, yo también se los recomiendo al 100%. Fue uno de los primeros libros que leí cuando empecé la carrera y me encantó, me encantó. Así es que, por favor, chéquenlo. Nos tenemos que ir, ya se nos acabó el tiempo, pero vámonos con este decreto de todas las mañanas. Así nos tenemos que levantar, de verdad, así tenemos que salir con la actitud positiva. Si mañana no se puede, no se preocupe, que tenemos el viernes también. Y si no se puede el viernes, el caso es que, ojo, chamacos que me están escuchando, si ustedes no practican, son cosas tan tontas, quizás van a decir, ay, tanto. No, son cosas tan simples que de verdad empezamos a cambiarle el chip, que si las empezamos a poner en práctica, vamos a ver que no era tan tonto o tan simple como creíamos. Lo que pasa es que hay que entrenar el cerebro. El comportamiento se va aprendiendo y son cosas que tenemos tan a la mano que ya dimos por hecho que están y no le tomamos en cuenta. Y yo te invito a que mañana salgas y observes, te vayas a un parque, a un club, el viernes ustedes, Erika y Katia, el sábado. Eivin, tú a la iglesia, porque Eivin es obvio, él va a la iglesia. Entonces, que vayan y observen el comportamiento humano. Vean la forma en cómo están mirando, cómo se están comportando, cómo se están moviendo, el espacio que están utilizando, el espacio vital, cómo se paran cada uno, cómo se mueven, cómo es que empiezan a conquistar, cómo es que empiezan a abrir la plática. De repente está el gracioso, de repente está el tímido. ¿Qué es lo que realmente está atrás de las palabras? Hay que aprender a leer entre líneas. Hijos, realmente hay mucho todavía que trabajar. Si no practican, felicidades. Como no, van a seguir exactamente con la misma pareja que han tenido siempre, por la que han llorado, por la que han sufrido. Es que va a ser exactamente lo mismo. Y se muevan a Estados Unidos, México, Perú, China. Va a ser como el juego del calamar o el Squid Game, que en tres te van a meter un balazo, balazo emocional, por supuesto, porque no sabes ni por dónde te está llegando el aire. Y por flojera, porque muchos de nosotros tenemos el tiempo de reeducarnos y no queremos. Así es que vamos a empezar con las afirmaciones positivas, con este bonito mensaje que Erika me dijo que era vulgar, pero a mí no me importa porque a mí me gusta. Entonces, se los vamos a poner y ya nos despedimos. Así es que escuchen, por favor, el bonito mensaje para que nos despertemos así todos los días. Fíjense, acá lo tengo. No, 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 espérense. Ese no se escucha, ¿verdad? Me dijeron que ese no se escucha. No, este no se escucha. Espérate, que ahorita les voy a poner el bueno en efectivo. Por favor. Espérense, espérense que aquí lo tengo. ¡Buenas, buenas! Hoy amanecimos rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo, me lo merezco. Sí, tengo la personalidad, tengo la personalidad. La tengo, la tengo y hago con ella lo que quiera. Ay, sí, qué rico, sabroso, delicioso, porque puedo, yo puedo, me lo merezco. Sí, tengo la personalidad, tengo la personalidad. La tengo, la tengo. Me siento rica, me siento chupable, me siento mamable y hasta el palito masticable. Rica, hoy amanecí, mi amor, con ganas de darle alegría, Macarena, a mi cuerpo. Voy a darle alegría y Macarena a este cuerpo. Pues ahí está, vamos a darle. Yo tengo la misma blusa, tengo el mismo color. ¿Qué pasó? Eras tú en drag, Erika, era Erika en drag, ¿eh? Así, con todo el ñeco puesto y todo. Chamacos, nos tenemos que ir. Erika, muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que no sea la primera vez. Por favor, ven, ven más seguido. Eivin, muchísimas gracias también. Se tenía que ir a las nueve, aquí lo entretuve hasta las nueve y dieciséis. En fin, muchas gracias. Erika, también muchísimas gracias. Pues a las tres decimos adiós, porque pues ya es muy tarde. Una, dos, tres. Adiós. Bye. Adiós. Bye, bye. Bye. Bye, bye. 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 Bye.